Bueno, ¿qué? Sí, hace tiempo conocí a este saludo y si lo hago es porque toca videotecnología Y el coche en ruido de fondo es que estoy vivo en la de un gimnasio, ¿vale? Voy a intentar que me deje grabar ¡Las malas vibras! ¡Fuera! ¡Las sacamos! Como habéis visto en el título, hoy toca una copia de los Airpods Pro Yo lo llevo unas semanas utilizando y es una locura Os voy a contar todo, tengo un montón de cosas que decir Porque no todo es... Venga, aquí lo tiene y ya está Para empezar yo tenía estos, que también son una copia ¿Vale? Son una copia muy buena, la verdad Es un auricular pequeño, no es el típico que te venden ahí por 30 pavos Que es el doble de auricular Y tiene las lucecitas rojas y azules Que parece que está viniendo la policía, prácticamente Llevo ya con ellos utilizándolo un año Y me parece una locura Yo creo que gastarse el dinero que valen los Airpods Yo me lo pensaría bastante Muy bueno, pero bueno, vamos a hablar ya del que tenemos que hablar Porque como sabéis, ya lleva un año prácticamente O un año y poco Los Airpods Pro en el mercado Al principio nadie le gustaba Pero bueno, luego ya salió Es como esto, es como lo que he enseñado ahora mismo Igual, antes nadie le gustaba No le gustaba nada a ninguno Salí el diseño Él le veía un poco feo tener ahí un palo Y ahora fíjate, lo tiene todo el mundo Ya sea copiado o no Y con esto ya baja igual Salí con un precio de 280€ más o menos En el último euro, es decir, 100€ dólares Y ahora mismo se encuentra Lo que he encontrado por idearlo Que es donde yo busco las cosas así de tecnología Para saber el primer aparato Por 200€ Un año ha bajado 80€, es que es bastante Y vamos a empezar ya con la caja Vale, antes de nada te voy a decir Que no he encontrado O sea, yo compré el auriculares esto Y el tío, ese es el vendedor Que lo puso en Aliexpress Ha borrado el producto Aliexpress con las copias Ya sabéis como son No quiere que haya ninguna copia de nada Y lo quita Pero vaya, que el modelo De todos modos Por si acaso Los he encontrado iguales Son el mismo modelo y todo A lo mejor tendrá alguna diferencia Pero no creo que ni la tengas Porque es el mismo modelo Pero de todos modos En la descripción Os pondré también El modelo que es Por si queréis buscarlo directamente Esta es la caja Es idéntica Prácticamente Lo único que cambia es por detrás Porque obviamente no viene Ningún logo de Apple Ni nada Luego atrás te viene que Este Este Tiene cargando el ámbrico Este No sé si el que voy a poner Lo tiene Pero vaya Ahora mismo yo creo que La cargando el ámbrico No le importa a nadie Es el mismo aspecto Lo digo Yo he visto los Airpods Estos pero los originales En mano Y es que es prácticamente igual Es que te ponen un lado del otro Y tienes que buscar Mucha diferencia El contenido de la caja es El cable que viene Es de Lo que he enseñado No sé si de llegar a ver Pero es de tipo C Aligning Vale No es USB Yo creo que el que El que tiene en la descripción Si es El de toda la vida Vamos El que os ponéis un pendrive Para que me entendáis Luego viene una comita En diferentes tamaños Vienen dos modelos más El que viene ya En los auriculares Y aquí tenemos los auriculares Son bastante pequeños Los auriculares Lo voy a comparar con este Fijaros Que en la altura Poniéndola así Es prácticamente igual Luego lo abre Y tiene el sistema Este de la bisagra Muy bueno Lo voy a ver por atrás Lo único de diferencia La caja La única diferencia Es que por aquí atrás No pone las cosas de Apple Fijaros Lo voy a abrir Y ya cien se conectaría al móvil Como veis Es prácticamente igual Es que diría que es igual Lo único que a lo mejor Esto creo Aquí está relleno Y en el de Apple Creo que está vacío Para que pese menos También Fijaros en la oreja Es que es idéntico Os voy a dejar un vídeo De cómo se sincroniza Es que estoy con el móvil Y necesitaría otro móvil Vale Para sincronizarlo por primera vez Lo que tenéis que hacer Es abrirlo Y el botón que tiene atrás Dejarlo pulsado Y aparecerá aquí Vale Están aquí ya Lo conectamos Le damos a permitir Para que puedan También llamar O hacer recibir llamadas Con auriculares Y ya están conectados Vale Cuando queráis conectarlo Allá al móvil Ya que está vinculado Pues activáis el bluetooth Lo abrís Y directamente Se estará solo No sé si verá Pero hay una lucecita Que se está conectando Vale Ya están conectados Tarda un poquito Pero nada Mientras ponéis los auriculares Se conectan solo También Si los sacáis de la caja También se conectan solo Vaya Solamente con que los saquéis Y los pongáis la oreja Se conectan Y para desconectarlo Pues simplemente Cerré la caja Si cierro la caja Y están los auriculares dentro Se quita solo Si están los auriculares fuera Pues obviamente No se desvincula Otra caja muy buena Que tiene Los auriculares Es que cuando Estos son como los de Apple Que en cuanto te lo quitas De la oreja Se para el sonido ¿Sabéis? Que hace así Y se pausa Pero lo hace solo No hace falta tocar botones Y ni hacer nada Que también los tiene También tiene botones táctiles Por si quieres pasarte canción Por si quieres pausarla La batería de estos Airpods Está muy bien La verdad Yo creo La caja Carga los auriculares Unas tres veces más o menos Y el tema de la batería De cada auricular Pues va a depender mucho Del volumen Esto siempre pasa igual No solamente en esto También en el original Y cualquier auricular inalámbrico Si le ponen mucho Te va a dar a dos horas Y a lo mejor te puede llegar A las cuatro Si lo escuchas de fondo El sonido Me ha aprendido muy bien Los otros auriculares Que he enseñado también Se escuchan muy bien Pero te escuchan aún mejor Es que el tema de la gomita Hace mucho Te hace que el oído Se entapone Por así decirlo Y sea más nítido El sonido Más claro Y la verdad Es que estos auriculares Escuchan muy muy bien Y es que el precio Que tiene No lo he dicho En ningún momento Pero es que son 11 euros 11 euros Por favor Un auricular inalámbrico Buen por 11 euros Y encima Os voy a dar consejos Debe llegar hasta aquí Para no solamente Las que hayan cogido el enlace Si sois un nuevo usuario En Aliexpress Os creáis una cuenta De Gmail Nueva Lo podéis ahorrar Como 2 euros y medio más Os podéis auricular esto Por menos de 10 euros Podéis utilizar Esos 2 euros y medio Que te ahorras Para compraros Por ejemplo Una funda O simplemente lo ahorrais O gastáis menos de 10 euros Y eso que os lleváis Pero vamos Que ya de por sí Por 11 euros y medio Como máximo Que te va a costar Están súper bien Y si no encontrarlos Intentad encontrarlos más baratos Yo voy a dejar este enlace Porque He estado investigando Porque no he encontrado El enlace Lo anterior que he dicho Haced lo del nuevo usuario No seáis tontos Y hablando de precios Algunos a lo mejor Llegan a este punto de vista Y se preguntan ¿Y por qué es tan barato? ¿Por qué Apple te cobra 200 pavos por un mismo auricular? Y no No es así No es el mismo Tengo apuntado una serie de cosas Que son los que marcan la diferencia Lo primero Lo principal La marca Obviamente pagas A lo mejor El 50% del producto A lo mejor lo pagas Nada más que por la marca que es Luego El tema del marketing Estos auriculares Estos auriculares No tienen nada de marketing No tienen una publicidad Que Apple sí tiene Apple sí necesita Hacerse publicidad Por todos lados Estos no Y eso Adescafta mucho Luego obviamente La calidad del producto Que es una copia muy buena Pero nada que ver Con la original De verdad Por ejemplo También la durabilidad Por así decirlo Por llevarlo de una manera Que es ¿Cuánto te va a durar? Yo por ejemplo Los otros llevan un año Y van perfectos Así que a lo mejor Esto también te puede durar Dos o tres años Perfectamente Pero a lo mejor No se conecta ya igual de bien Me explico por dónde voy ¿No? O la sincronización No es tan rápida No se escuche ya tan bien Cosa que en Apple No te va a pasar Obviamente El tema de la garantía Es obvio Que esto es una copia Nada más tiene que copiar Un proceso que ya está hecho Y ponerlo a cabo Por eso El que se pueda permitir Los originales Que se los permita Porque lo va a notar La cancelación de ruido Por ejemplo Que esta no la tiene A pesar de que te aire muy bien El sonido Pero si no Por 10 euros O menos Que te puede costar 11 euros como mucho Yo me lo compraba La verdad Es que son Casi 10 veces menos Perdón Casi 20 veces menos Que los Que los originales 200 euros Versus 12 euros Imaginaros la gran diferencia Y bueno Hasta el final del vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido También para saber Si realmente Pense la pena Yo sinceramente Si Sabemos que esto es un canal De gente pobre como yo Y siempre vamos por lo barato A para que siempre Intentamos encontrar copias O cosas Que sean Un poquito de menor calidad Así que ya Hasta el final del vídeo Espero que te haya gustado Suscríbete y Activa la campanita Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo